Hola, hola, bienvenidas una vez más al canal de cupones y más. Saludos a su amiga María y aquí les traigo el plan de compras para la semana mayo 17 a mayo 23. Solamente recuerden que este plan de ofertas está basado en los cupones personalizados que tengo yo. Si usted tiene los mismos, tal vez le salgan las ofertas iguales. Y si tiene unos mejores cupones, pues que mucho mejor, ¿verdad? Y también les recuerdo que los precios en los que yo me he basado son precios de la tienda online. Pero pueden variar los precios por tienda en cada ciudad. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos con la primera oferta. Aquí tenemos una buenísima oferta para los body wash de Nivea. Estarán los productos selectos de Nivea, body wash y lotion or cream or oil. Creo que son los aceititos, pero bueno, en este caso vamos a agarrar los body wash que están a $5.99. Entonces la oferta es compra dos y recibe $5 en extra box y el límite es de una sola vez por tarjeta. Vamos a agarrar dos a $5.99. En total nos daría un total de $11.98. Vamos a estar utilizando un cupón de la máquina roja de 3 de descuento en la compra de 12 para body wash. También vamos a utilizar un cupón de 3 de descuento en la compra de dos productos Nivea. Ese salió en el SmartSource de mayo 10. Así que vamos a tener a pagar una cantidad de $5.98, pero recibiremos $5 en extra box. Así que el precio final sería de tan solo $0.49 por cada producto. Aquí tenemos esta otra oferta para los productos Down Dishwashing. Es el líquido de 34 a 41 onzas. Y bueno, esos estarán a precio de $4.99. Son los más grandecitos. Y vamos a utilizar un cupón de la aplicación. Ese es un cupón digital de $1 de descuento en la compra de uno. También vamos a utilizar un cupón de 2 de descuento en la compra de 5 para Down. Ese es el cupón de la máquina roja. Y al final nos quedaría por tan solo $1.99. El cupón digital solamente lo tienen que enviar a su tarjetita en donde está la crucita roja. Y se aplica automáticamente al pagar. Tenemos la siguiente oferta en los Chic Desechable. Estarán a compra 3 y recibe $5 en extra box y límite de una sola vez por tarjeta. Esos productos van a estar a $5.99 en precio de oferta. Y vamos a agarrar 3 a $5.99. Nos dará un total de $17.97. Utilizaremos un cupón de 3 de descuento en la compra de 12 para productos de rasurar. Ese es cupón de la máquina roja. Y vamos a utilizar también 3 cupones de 3 de descuento en la compra de 1 para los Chic Desechables. Después de utilizar los cupones nos tocaría pagar una cantidad de $5.97. Pero recibiremos $5 en extra box. Así que el precio final sería de $0.97 o de $0.32. Cada uno el cupón de 3 de descuento del periódico saldrá el mayo 17 en el Smart Source. Pero aquí tenemos otra opción. Si usted tiene otro cupón adicional, la oferta es compra 3 y recibe $5 en extra box. Y estarán a $5.99. En los 3 nos dará un total de $17.97. Utilizaremos el cupón de 3 de descuento en productos de rasurar. También utilizaremos un cupón de 4 de descuento en la compra de 2 para los Skin Mate. Esos 2 cupones son de la máquina roja. También vamos a utilizar los 3 cupones del periódico que son de 3 de descuento en la compra de 1. Saldrán en el Smart Source de mayo 17. Después de utilizar todos esos cupones nos tocará pagar una cantidad de $1.97. Y recibiremos $5 en extra box. Así que el precio final sería de gratis, completamente gratis y una ganancia de $3. Aquí tenemos otra buena oferta para los cereales. No me canso de decirlo. Son indispensables en estas épocas para los niños. Bueno, estos cereales están incluidos. Los Kellogg's, los Special K y los Pop-Tarts. Así que estarán a 2 cajas por $5. Y aquí vamos a agarrar 4 cajitas y nos dará un total de $10. Vamos a utilizar el cupón de la máquina roja de $2 de descuento en la compra de 8 para desayunos que están incluidos los cereales, granolas, breakfast, así. Entonces, vamos a utilizar también dos cupones del periódico. Son de $1 de descuento en la compra de dos cajitas. Ese cupón expira el mayo 17, que es el domingo que empieza la oferta. No recuerdo en qué mes salió. Puede ir a cliptosave.com para checar. Y bueno, después de utilizar los cupones nos tocaría pagar una cantidad de $6 o de tan solo $1.50 por cada cajita. Que se me hace un excelente precio. También tendremos oferta en los Eucerin. Gasta $20 y recibe $10 en extra box. Vamos a agarrar dos cremitas de $10.79, ya sea una o la otra. O mixtear. Esta que está en botellita más pequeña tiene protector solar, así que yo me iría por esa. Pero bueno, vamos a agarrar dos a $10.79 cada una. Y en total por las dos nos daría un total de $21.58. Vamos a utilizar un cupón de la máquina roja de $2.50 en la compra de $10 para Body Lotion. Ese cuponcito no se los pongo porque está en mi aplicación y no me deja tomar screenshot de la aplicación. Pero también vamos a utilizar dos cuponcitos de $2 de desconto en la compra de uno para los Eucerin, para cualquier Eucerin. Vamos a pagar una cantidad de $15.08. Recibiremos $10 en extra box. Así que el precio final sería de $2.54 por cada una. Se me hace un buen precio si usted ocupa estos productos. Aquí tenemos otra buena oferta para los Garnier Facial Care. En el ad dice compra dos cualquier facial care y recibes $5 en extra box. Límite de una vez por tarjeta. Así que asumimos que las Garnier Skin Active mascarillas estarán en la oferta incluidas. Así que vamos a agarrar dos a $3.19 cada una. Nos daría un total de $6.38. No se necesitan cupones como les acabo de decir. Y vamos a pagar la cantidad $6.38. Pero recibiremos $5 en extra box. Así que el precio final sería de tan solo $1.38 o $0.69 por cada una. Tenemos buena oferta también para los pañales. Hoggis gasta $20 y recibe $5 en extra box. Límite de una vez por tarjeta. Vamos a agarrar dos paquetes de pañales Pull-ups. Y van a estar a dos por 20. Así que nos dará la cantidad de $20. Y vamos a utilizar dos cupones manufactureros de dos de descuento en la compra de uno. Vamos a pagar una cantidad de $16. Pero vamos a recibir $5 en extra box. Aparte, iBOTA nos estará reembolsando $2.50 por cada paquete de pañal. Así que ahí sería un reembolso de $5 en los dos paquetes. Así que al final el precio nos quedaría por tan solo $6. O $3 por cada uno. Si usted tiene un cupón de la maquinita roja de 3 de descuento en pañales. Usted lo puede utilizar. Y estos paquetitos le quedarían por tan solo $1 o $1.50 por cada paquetito. Que se me hace un excelente, excelente precio para pañales para las que necesitamos. Les dejo un dato importante. Para el reembolso de iBOTA. Los de 17 unidades no califican. Fueron los que yo agarré la vez pasada y no me calificaron para el reembolso. Así que los de 17 son los de la talla 4 a 5. Y esos ya no califican porque tienen menos de 18. Y los del reembolso son de 18 unidades o más. Vamos con la siguiente oferta. Para los detergentes ALL. Estarán los de 36 onzas que son los líquidos. Y los Mighty Packs de 18 a 19 unidades. Vamos a agarrar uno. Ya sea el de líquido o el de las Mighty Packs. Estarán a precio de oferta a $2.99. Vamos a estar recibiendo un cupón en el retámino de mayo 17 de $1 en la compra de uno. Así que utilizando ese cupón nos quedaría por tan solo $1.99 por cada producto. No tiene límite porque no está regresando a Extra Box. Solamente el límite que le ponga su tienda. Aquí tenemos otra oferta para los L'Oreal El Vive. Shampoo o acondicionador. Estarán a 2 por 8. Y en la compra de 2 recibiremos $4 en Extra Box. Para estos shampoos no tenemos cupón manufacturero. Así que vamos a estar pagando la cantidad de $8 por los dos. Pero vamos a recibir $4 en Extra Box. Así que el precio final sería de $2 cada uno. Si usted tiene cupón del shampoo de la máquina roja puede combinar con otra oferta que le tengo aquí a continuación. Esa es la oferta de los Garnier Whole Blends. Estarán a compra 2 por 7. Y en la compra de 2 recibiremos $1 en Extra Box. Y para estos productos si vamos a estar recibiendo un cupón en el Dime Not de mayo 17. Que será de 4 de descuento en la compra de 2. Así que vamos a agarrar 2 shampoos a 2 por 7. Vamos a utilizar el cupón de 4 de descuento en la compra de 2. Y aquí nos tocaría pagar una cantidad de $3. Pero recibiremos $1 en Extra Box. Así que el precio final sería de $1 por cada uno. Bueno, aquí les tengo otra opción para juntar las dos ofertas. Si usted tiene un cupón de la máquina roja para shampoo. Compararemos 2 L'Oreal El Vive a 2 por 8. Y vamos a comprar 2 Garnier Whole Blends a 2 por 7. En total por los 4 productos nos da una cantidad de $15. Utilizaremos el cupón de 3 de descuento en la compra de 15 para shampoo de la máquina roja. Vamos a utilizar un cupón de 4 de descuento en la compra de 2. Manufacturero para los Whole Blends. Vamos a pagar una cantidad de $8. Pero recibiremos $5 en Extra Box. Lo que sería $4 por los L'Oreal El Vive. Y $1 en Extra Box por los Whole Blends. Así que el precio final sería de tan solo $3. O $0.75 por cada producto. Aquí tenemos oferta para los enjuagues bucales de Colgate. Estarán a compra uno. Y recibes $1.50 en Extra Box. Y el límite de la oferta es de dos veces por tarjeta. Vamos a comprar uno a $3.99. Utilizaremos un cupón de $0.50 en la compra de uno que saldrá en el Smart Source de mayo 17. Así que después del cuponcito nos tocaría pagar una cantidad de $3.49. Así que vamos a recibir $1.50 en Extra Box. Y el precio final sería de $1.99. Si usted tiene un cupón de la máquina roja de dos de descuento en la compra de seis para enjuague bucal. Le quedaría a $1.00 cada uno. También tenemos una oferta para los Colgate Total Optic White. Estarán a compra una y recibe $2.00 en Extra Box. Y también el límite es de dos veces por tarjeta. Compramos una Colgate a $3.49. Vamos a utilizar un cupón de $0.50 en la compra de uno que saldrá en el Smart Source de mayo 17. Después de utilizar el cupón nos tocaría pagar una cantidad de $2.99. Recibiremos $2.00 en Extra Box. Así que el precio final sería de $0.99 por la pasta dental. Aquí tenemos otra oferta para la cual no se necesitan cupones manufactureros. Los Alligensen estarán a compra dos y recibe $5.00 en Extra Box. Así que vamos a escoger las más económicas, las más baratitas, que son las Xtreme, los esmaltes para las uñas. Están a $3.99. El precio puede variar por tienda. Así que en total por dos nos tocaría pagar una cantidad de $7.98. Recibiremos $5.00 en Extra Box por comprar dos. Y el precio final sería de tan solo $1.49 por cada uno. Así que se me hace buen precio para las chicas que no tienen Extra Box y quieren empezar a comprar en CVS. Sería una buena opción para invertir. Aquí también tenemos esta oferta para los CoverGirl. Gasta $15.00 y recibe $6.00 en Extra Box. Límite de una vez por tarjeta. Así que vamos a comprar una foundation a $8.69. Vamos a comprar también una mascara de la más barata a $6.79. Vamos a tener un total de $15.48. Y vamos a utilizar un cupón de la máquina roja de 3 de descuento en la compra de 12 de cosméticos. Ese cupón de la máquina roja. Y vamos a utilizar también un cupón de 3 de descuento en la compra de uno para productos de cara que salió en el Smart Source de 5.10. También vamos a utilizar un cupón de 3 de descuento en la compra de uno para un producto de los ojos que también salió en el Smart Source de mayo 10. Así que después de utilizar todos esos cupones nos va a quedar a pagar una cantidad de $6.48. Pero recibiremos $6.00 en Extra Box. Así que el precio final será de $0.48 por cada producto. Aparte que todos los cosméticos participan para agarrar la cosmetiquera con muestras gratis. Para la cosmetiquera tendremos que gastar $30.00 y agarraremos el cupón en la máquina roja. Así que no se olvide de escanear su tarjetita en la máquina roja para agarrar ese cupón de gasta $30.00 en cosméticos, cualquier cosméticos. Y recibe esa cosmetiquera gratis. Antes de ir con la última oferta les quiero dejar saber que en este video van a estar participando las chicas que quieran participar en un sorteo que voy a estar haciendo. Voy a estar regalando libros. Va a haber tres premios para tres chicas ganadoras. Así que usted solamente tiene que dejarme un comentario ahí abajo. Y solamente en su comentario no le ponga la palabra quiero participar o yo quiero libros o quiero ganar o algo así. No ponga esas palabras porque automáticamente no estaría participando. Solamente tiene que dejarme un comentario y estar pendiente para el día que yo les haga el sorteo. Así que si usted quiere participar deje su comentario y active las notificaciones para que el sábado que yo haga el sorteo usted esté pendiente. Solamente van a tener 24 horas para contactarme las tres ganadoras. Ahora sí vamos con la segunda oferta. Bueno con la última más bien. Maybelline compra dos y recibe $5 en extra box. Límite de tres veces por tarjeta. Y bueno vamos a cargar un blush Fit Me a $6.59. El precio varía por tienda. Vamos a agarrar una máscara a $6.99. Total por los dos productos nos daría una cantidad de $13.58. Vamos a utilizar un cupón de la máquina roja de 3 de descuento en la compra de 12 para cosméticos. Y vamos a utilizar un cupón de 2 de descuento en la compra de 1 para productos de cara que son los Fit Me. También vamos a utilizar un cupón de 2 dólares de descuento para una máscara de Maybelline. Después de utilizar los cupones nos tocaría pagar una cantidad de $6.58. Recibiremos $5 en extra box. Así que el precio final sería de $1.58. O de tan solo $0.79 por cada uno. Los cupones salieron en el Retirement de mayo 3. Gracias. ¡Gracias!